Para opinar. Juan Bustillos en Solo para Iniciados opina que MIF debe aprovechar el golpe a Naya, refiriéndose al video recién publicado en el que se vincula a los Barreiro con lavado de dinero y la campaña presidencial del panista. Lo que está por verse es si la autoridad actuará o el procurador Alberto Elías Beltrán se quedará como hasta hoy, pero en especial si el PRI es capaz de aprovecharlo a favor de su candidato, como en su momento le favoreció a AMLO la serie de reportajes sobre el presunto lavado de dinero que dedicó el periódico El Universal a Naya. Mario Esquetino, en su fuera de la caja, hace un balance prácticamente en el cierre del proceso electoral, tomando como base que la mayoría de las encuestas estiman que AMLO tendrá mayoría con Morena en diputados y senadores. Implica que la probabilidad de que AMLO tenga la capacidad de modificar la Constitución sea significativamente mayor que cero. En consecuencia, la institucionalidad en este país quedará restringida a dos instancias, el Banco de México y la Suprema Corte de Justicia. Paco Ramírez, en sus 100 palabras, se pregunta si además de cambiar de mando, podremos cambiar de rumbo. Y es que el presidente Peña Nieto estará entregando un país con las cifras de homicidios más altas en la historia moderna de México y con un desmedido número de cloacas desbordando su propia corrupción a todos los niveles, sin que su gobierno pudiera impedirlo. Eduardo Juchim opina en el periódico Reforma que la Auditoría Superior de la Federación está en trance de aparente desmantelamiento. El escándalo derivado del extraño cese de la funcionaria que documentó la llamada estafa maestra está exhibiendo tal despropósito. Apunta que si las instituciones funcionaran en México, a estas horas ya tendría que haber reacción formal del Congreso. En lo que parece una repetición del caso de Santiago Nieto en la FEPADE, el turno es ahora de la Auditoría Superior de la Federación. ¡Gracias!